Entonces todo entero va a ser hoy para dormir, para que la gente durma. Entonces he leído que no se puede ver luz azul antes de dormir. Entonces he pedido que se le pueden poner luz solo naranja. Madre mía, niño, muy agradable para los ojos, ¿eh? De pronto estás en Benidorm, ¿eh? De pronto ha caído la tarde, mira, mira, mira. Leer antes de dormir, es bueno leer. Es bueno leer, gracias. Hay que conseguir cosas positivas y... Entonces he pedido periódicos. Periódico en papel, ¿eh? Periódico en papel... ¿Estabas sin ver uno de esos desde 2005? Hombre, a ti no te conviene comprarlo últimamente, el periódico. Ya, ya. Yo veo a la gente leer el periódico y me sorprende, porque la gente son psicopatas. ¿Por qué? Porque tú ves a la gente leer el periódico en el parque y lo leen así. ¿Y cómo hay que leerlo? ¿Tú sabes lo que viene aquí dentro? ¿Qué? Yo cuando leo estoy así. ¿Qué? ¿Cómo? ¡No! 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 ¡No!